¡Pues empezamos! ¿Qué hay que hacer con los aros? Ah, pues ir saltando de aro en aro, de izquierda a derecha, en diagonal, sin caerse, claro. Y sin pisar los aros. ¿Y para qué vale? Para entrenar movimiento, por ejemplo. La pelota nunca te va a venir al mismo sitio siempre. A veces te vas más atrás y otra a la derecha o vas más adelante. Ahora os sentáis. Ah, claro, habrá que descansar. Pues no nos hemos sentado para descansar, solo había que hacer ejercicio y nos teníamos que levantar para ir hacia la pelota y después volver a sentarnos. Esto sirve pues para agacharse porque nosotros no nos agachamos y el agachamiento pues sirve para ver una visión mejor de la mesa y de la pelota cuando el rival pues la devuelve. Probemos con varias pelotas a la vez. El ejercicio de las seis pelotas es muy complicado porque antes nosotros solo lo hacíamos de dos o tres pelotas. Pero como ya hemos ido avanzando más, al final lo hemos hecho con seis pelotas. Y es más complicado porque te tienes que mover más hacia más sitios y es más lioso. Cada una pues en una dirección, que es donde la puede lanzar el rival, de derecha y de revés. Y en el medio pues es el punto más vulnerable para la mayoría de personas porque no se pueden mover y le puedes dar o de revés o de derecha. Aunque para mí es mejor de derecha. ¡Suscríbete al canal!